Tres personas murieron, una resultó herida en un accidente en la intersección de las calles Royals y Wilson el 18 de abril, según el Departamento de Policía de la ciudad de Farmington. La declaración de la policía confirma que alrededor de las 7.15 de la mañana, una cura blanco conducido por Stephen Kaufman, de 40 años, estaba conduciendo hacia el sur por la calle Royals a velocidades extremas, extremadamente altas. Cuando se desplazó hacia el tráfico que se aproximaba, golpeando así a un vehículo todoterreno de frente, Kaufman habría muerto en el accidente junto con un pasajero menor y el conductor del vehículo todoterreno. El pasajero del segundo vehículo todoterreno fue llevado al hospital por lesiones que no amenazaban su vida. La policía dejó fuera los nombres de las otras víctimas por respeto a las familias. Una lamentable pérdida. Lamentable y sabemos también que uno de los que falleció era estudiante del Farmington High School en la región. Lamentable.